Chule, 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 chule del amor 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 Él es mi chanchito, muy, muy, muy chiquito, se llama Chuletas, chule, chule, chule. Ay, qué lindo gordo, que se está durmiendo, se llama Chuletas, etas, 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 ay, mi lindo chule, él se duerme siempre. Ay, mi lindo chule, 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 mueve las patitas, chule, 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 tiene los huevitos, re, 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 chiquitos. Chule, 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 chule del amor, el mi lindo chule, ya se está durmiendo. Chule, 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 ay, cómo se duerme, chule, 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 na, 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 na. El mi lindo chancho, ya se duerme mucho, él es chiquitito, chule, 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 chule de la vida, chule del amor. Él tiene los colmillos, na, 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 na. Ay, qué lindo colmillo, tiene chule, 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 chule del amor. Chule, 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 chule de la vida Chule, 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 chule del amor Ay, qué lindo chule, 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 chule Se despertó mi chule, él es muy chiquito Chule de la vida, chule del amor Chule, 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 chule del amor Ay, qué lindo chancho que yo llamo chule Chule, 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 chule del amor Él quiere salir para los Emmy, el gran premio de los Emmy Chule, chule de la vida, chule, chule del amor Chule, chule, chule del amor